Ya me cansé de los amores, de promesas y de flores No me llames, no me llores, te mereces que te ignore Ya se acabaron mis dolores de cabeza, tú no te mereces esta princesa ¿Qué va? Tú eres igual a los demás, por culpa de tus mentiras Dicen que me volví mala, y yo no te lo niego Perro mujeriego Dicen que me volví mala, por culpa de tus mentiras Y yo no te lo niego, perro mujeriego No te quiero volver a ver, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Ahora sola me divierto, por uno paga todo lo siento No te quiero volver a ver, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Ahora sola me divierto, tú no juegas con mis sentimientos Baby si te digo que te extraño, te estoy mintiendo Ahora es cuando más yo me estoy divirtiendo A pesar de todo el daño que tú me hiciste Hoy la vida está pa' mí, me estás sonriendo Así que olvídate de esta carita y esta curva Porque si todo se perdió, baby, fue tu culpa Ahora yo hago lo que quiera, voy pa' toda la rumba Porque el ego de esta nena nadie lo derrumba Te equivocaste si pensaste que iba a estar triste Tengo una lista de admiradores que me insisten Que lo deje probar eso que tú te perdiste Pero no, sorry, el amor pa' mí no existe Sé que me volví mala Por culpa de tus mentiras Y yo no te lo niego Perro o mujeriego No te quiero volver a ver, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Ahora sola me divierto Por uno paga todo lo siento No te quiero volver a ver, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Ahora sola me divierto Tú no juegas con mis sentimientos Se te acabó el contrato Conmigo no te quiero ni pa' pasar el rato Que me andas buscando, me pasaron el dato Lo siento, pero si Cupido me vuelve a buscar, yo lo mato Porque la nena que tú conocías se murió Ahora la regla del juego la pongo yo No quiero que nadie a mí me hable de amor Solo quiero una botella y un par de shots Perrear todo el fin de semana Salir por la noche, volver en la mañana Salir con amigas y con mis panas En pocas palabras, hacen lo que me vengan gana Dicen que me volví mala Por culpa de tus mentiras Y yo no te lo niego Perro mujeriego No te quiero volver a ver, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Ahora sola me divierto Por uno paga todo lo siento No te quiero volver a ver, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Ahora sola me divierto Tú no juegas con mis sentimientos Dímelo a ti Chiste De tal día No te quiero volver a ver, eh Ya te olvidé, eh, eh Y yo no me divierto No te quiero volver a ver, eh Y yo no, no me divierto